Mario, solo quería decirte que a partir de mañana reanudamos los entrenamientos. Así que bienvenido a la sala de entrenamiento con nosotras. No llegues tarde, por favor. Estela, ¿dejarías que Mario entrene con nosotras? Diana, hola. ¿Podemos tomarnos una foto con vos? Oh, vaya, por supuesto, chicas. ¿Qué les pasa? Gracias. Diana, ¿podemos tomarnos una foto contigo? Sí, no hay problema. Vamos a dar una sonrisa. Muchas gracias. Amigas, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué les sucede? ¿Por qué ahora se hacen fotos conmigo de repente? Como si fuera una estrella de verdad. ¿Puedo tomarle una foto? Por supuesto que no. Diana, eres la jefa de la Academia de las Conejitas y nos alegra mucho estudiar juntas aquí. Solo queríamos una foto contigo. Y diremos, estudiamos en la Academia de las Conejitas. Vaya. Muchas gracias, es un placer. Yo también me alegro de que todos estudien en mi academia. Y yo me alegro de ser una administradora en esta linda academia. Escucha, Diana, ¿no crees que esta academia debería elegir a la chica más popular? Sí, es una buena idea. Y también escoger al chico más popular. ¿Qué buena idea, Estela? Creo que todos saben quiénes son las chicas más populares de aquí. Es como un ritual para nosotras. Siempre elegimos a la chica más popular de la academia cada año. Ahora es el momento de elegir a la chica más popular de la academia. Estela, entonces ponte a ello y deja que los adolescentes elijan a la chica más popular de toda la Academia de las Conejitas. No se preocupen por eso. Ya estoy en ello. Chicas, estaré en el entrenamiento, Mario. ¡Genial, Mario! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Genial, Estela! Estela, debemos ponerlo en la lista. Basquetbolistas, ya están en la lista. Bueno, Estela es la número uno de la lista. Estás tramando algo, ¿verdad? Ábrelo. ¿Por qué estás tan enfadada? Ah, es verdad, te echaron las conejitas. Cállate, no es asunto tuyo. Yo voy a intentarlo otra vez. De hecho, yo no creo que ellas te acepten otra vez, así que abre tus palomitas y cambia tu actitud. Estás loca. Entonces lo abrirás tú. Nadie te hará caso si actúas así. Por mi novio, puedo golpear a un tipo en el ojo derecho y el izquierdo, ¿entiendes? Son muy groseros. Y eso lo dice una patán. Ella está loca. Demente. Escúchenme, ahora todos están por su cuenta. Todas vamos a votar por nosotras y nuestros chicos también. Sí, lo haremos por ustedes. Oh, rayos, ¿por qué aún nosotras no tenemos novios? ¿Y ahora quién va a votar por nosotras? No se preocupen por eso, amiga. La suerte jamás va a estar de su lado. Y tampoco va a estar de su lado, basquetbolistas. Yo quiero ser la chica más popular de toda la academia. Al menos después de las conejitas. No, Kitty, tenemos que ser las número uno. Ustedes tienen que ser las número uno. Lo sabemos. Nosotras seremos las número uno. Bueno, compas, veo que nadie tiene ganas de practicar en el entrenamiento. Sí, no lo sé. Las chicas se están volviendo locas. Esto es por lo de Ashley. Aunque ustedes ni siquiera estaban coqueteando con ella. Intenta explicarle eso a las chicas. Muchachos, no creo que sea un problema. Solo denles un ramo de flores y ellas se derretirán. Pero ya eso de las flores no funciona más, Timmy. Y no tenemos dinero para diamantes. Somos adolescentes. Diana me insinuaba un anillo de diamantes. Creo que se equivocó de persona. No se merece ni un chocolate. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien viene? Bueno, muchachos, ¿estaban hablando de nosotras? No. No mientan, chicos. Lo escuchamos todo. Entonces, ¿cómo les va con Ashley? ¿No se divierten saliendo con ella? Paren con eso, Ashley. Es que ella no nos cae muy bien. Y siempre tiene sueño. Y después de que la echaran del equipo, nos dimos cuenta de que era mejor alejarse de ella. Escucha, Kirill. Sí te creemos. Considera que ya entendimos todo sobre Ashley y su actitud. Como puedes ver, no está con las conejitas. Lo que sucede es que la academia va a elegir a la chica más popular dentro de poco. En resumen, chicos, todos ustedes deberían votar por Diana. Ey, ¿por qué votar por Diana? Nastia, quiero votar por ti. ¿Por qué te quiero? Chicos, solo una de nosotros tiene que conseguir el mayor número de votos. Escuchen, chicos. Si Diana se vuelve la ganadora, nosotros sus amigos también lo seremos. En todo caso, no estoy siendo egoísta. Todo esto fue idea de estas dos chicas. Ya nos exhibiste, Diana. Ah, tiene sentido. Así que, si Diana se convierte en la chica más popular de todas, entonces el chico más popular será su novio, que soy yo. Kirill, creo que debería ser el chico más popular de la academia. Es algo que quería desde hace mucho. Timmy, los sueños son como mariposas. Solo viven un instante. Y no sueño con ser popular en absoluto. Cuanto menos se sepa de mí, mejor. Chicos, ustedes son nuestros novios. Están saliendo con las chicas más populares de toda la academia. Si somos populares, ustedes lo son. ¿Tiene sentido? Por eso todos los votos serán para Diana. Diana. Serán para mí. Está bien, ¿ok? Yo votaré por mi antigua novia, no hay problema. Sí, compas. Tenemos suerte de ser los más populares. Si ellas son estrellas, nosotros también. Muy bien, chicas. Votaremos sin rencores. Muchachos, ya no hay más rencores. Ya los hemos perdonado. Escuchen, chicos. Todos tienen que votar. Adiós. De acuerdo, chicas. Votaremos. ¿Y qué pasará si las chicas más populares de aquí no son las conejitas? Entonces así debe ser. Estela. Hola. Este botón es para cuando no estoy aquí presente. Pero como ya estás aquí, Estela, ¿qué es lo que quieres? ¿Pastel, té, chocolate? Bueno, no es realmente por lo que estoy aquí, pero hazme un poco de chocolate. ¿Quieres azúcar o endulcorante? Con eso. De acuerdo, chicas. Espero que la estén pasando bien con sus chocolates, pero tengo un anuncio importante para hacerles. ¿Y de qué clase de anuncio estás hablando tú? ¿Acaso ya contaste todos los votos para la chica más popular de la Academia de las Conejitas? No, solo estoy recogiendo los votos. De todos modos, ¿qué les parece si me convierto en la chica más popular de la Academia de las Conejitas? Sí, ya lo sé, es algo muy extraño, pero tengo una gran oferta para todas ustedes. Eso ya quisieras. ¿Qué? ¿Acaso a ella se le salió un tornillo? Eso me parece. En realidad, la administradora no participa en la votación del concurso, sino solamente en la organización. Sí, las kitties tienen razón. Tú solamente quieres ser la chica más popular de toda la Academia. Aquí tienes. Amigas, hagamos una excepción esta vez. Escuchen, me convierto en la chica más popular de la Academia y ustedes pueden faltar a las clases y Estela no va a decir ni oír nada de lo que ustedes hacen. Creo que no escogieron bien a su administradora. Oh, bueno, esa oferta no suena nada mal para mí. Basketbolistas, de verdad, le están creyendo. Les está mintiendo, ella solo quiere tener popularidad. Entiendo, no está funcionando. Entonces, siempre ganarán cada concurso de popularidad todos los años. Ahora, ¿qué les parece esa oferta? Esto es increíble. Ok, hay un trato, pero en Halloween las kitties siempre van a ganar. Y nosotras siempre conseguiremos el primer puesto en el concurso de San Valentín. No se puede hacer trampa, Estela. Amigas, realmente las quiero mucho. Tenemos una urna de votación justo detrás de la recepción. Shusha ya aprende a hacer chocolate. El chocolate es perfecto. A todos les gusta. Bueno, ¿en dónde están los otros pastelillos? Ya voy. Amigas, mis bocetos están terminados y me gusta mucho el resultado de todos. ¿Ya hicieron todo lo que yo les pedí que hicieran? Sí, Diana. Aquí están las telas. Siéntelas. ¡Guau, no, pa! Sí que son geniales. ¿Dónde los encontraste? Hay que saber buscar. Yo quisiera verlas de nuevo. Me gusta especialmente esta tela de aquí. Es una tela muy estupenda. ¿Nastia, y tú? Yo encontré una fábrica increíble donde hacen los mejores vestidos del mundo y tienen muy buenos precios. Aquí los tienes. Puedes llamarlos. Ajá. Genial. ¿Y no tienen algunas muestras? Aquí, Diana. Están todas de este lado. ¡Mmm! Realmente increíble. Amigas, ahora que ya tenemos todo listo, pongamos mi marca de ropa personal en producción en este momento. Ah, además, Diana, yo hice algo que tal vez... Yo sé que no me lo pediste, pero creo que me vas a felicitar. ¿No, pa? ¿Y qué hiciste ahora? Pude encontrar modelos para presentar tu colección. Eso me parece genial, pero nosotras vamos a ser las modelos. ¡Ah! ¡Eso es increíble! ¡Oh! Dani, tú también vas a caminar por la pasarela con nosotras. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? De hecho, pasaré por ahí. ¡Oh! ¡De acuerdo, pero yo entraré primero! Ella es una molestia. ¿O qué? Yo aún tengo tiempo. Esperaré. Chicas, Estela no decidió ganar de la manera más justa. En resumen, es una mala administradora. ¡Mala! No puedo creerlo. Ella sabía que si era administradora, no podía participar en las votaciones de los concursos. Sí, eso es extraño. Hablé con ella y no parecía pretender ser la chica más popular de la academia. Así que solamente no le presté atención a lo que decía. Es interesante, amigas. Algo me huele a que Estela se está volviendo en una persona muy revoltosa. Decidió convertirse en la persona más popular y la más importante de una forma muy deshonesta. Y ella también dijo, no se preocupen, Estela no verá nada ni hablará nada de lo que hacen. ¿Pueden creerlo? Oh, sí lo creemos. Muchas gracias por compartirnos esa información. Y ya deja ese delantal. Es el delantal del café. No voy a vender más palomitas. Aún así, Ashley es muy grosera conmigo. De acuerdo, amigas. Ahora tenemos que ver cómo va la votación en este momento. Sí, realmente no me gustaría que Estela ganara la votación de esa manera. No entiendo esa cosa de que no va a ver ni a escuchar nada de lo que sucede aquí. ¿Ashley? ¿Ashley? Hola, quiero que me vuelvan a colocar en el equipo inmediatamente. Ya no puedes volver a ser parte del equipo. Tu trabajo es realmente deficiente. Grosera y malhumorada. Todo el mundo se queja de ti por eso. Muy pronto verán que yo estaré de vuelta. Mi voto es para ti. Muchas gracias, Mario. Estela, estamos aquí para votar. ¿En dónde está la urna de votación? La caja ya está llena. ¿La votación terminó? Qué mala suerte. Nuestros votos también están ahí. Nosotros hemos votado por Estela. Gracias, muchachos. Es muy amable por su parte de hacerlo. Pero ustedes no tienen que contárselo a todo el mundo. Y nosotros queremos votar por las conejitas ahora. La caja, por favor. Ya es muy tarde. La chica más popular ya ha sido elegida. Solo admiren lo que pasa afuera de la academia. ¿Y qué hay fuera de la academia? Todos están gritando el nombre Estela. Sean y Zach, ¿por qué no están afuera de la academia todavía? Estela, 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 Estela. Me encanta escuchar mi nombre, Estela. Estela, 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 Estela. Estela, 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 Estela. Estela, eres la más popular de la academia. Big, ¿estás loco? Sobornó a todo el mundo. Estela es un fraude. Todo es una tontería. Shusha, no entiendes lo que sucede. Yo no lo entiendo. Tú no lo entiendes, estúpido vendedor de palomitas. Yo soy el único que piensa que es extraño que todos voten por Estela. Sí, realmente es muy raro. Yo quiero saber cómo reaccionarán las conejitas ante todo esto. ¿Quieren que Estela sea la chica popular de la academia? No me gusta. Algo apesta que... Muy bien, Estela, ¿cómo va la votación? ¿Pudiste contar todos los votos? ¿Quién será la popular en la academia de las conejitas? ¿Por casualidad tú ya lo sabes, Estela? Oh, chicas, estoy tan avergonzada, tan apenada. Pero por alguna razón todo el mundo en la calle me felicita. Resulta que ahora yo soy la chica más popular de toda la academia de las conejitas. Creo que hay reglas muy específicas que dicen que la administradora no puede participar. ¿O acaso decidiste romperla a propósito? Estela, todos lo sabemos. No, chicas, ¿qué pasa? No les dije que lo hicieran. Están por su cuenta. Estela, lo sabemos todos. Sabemos que has sobornado a todo el mundo y has dejado que todos se escapen de las clases. Y dejar que cada uno hiciera lo que quisiera. Estela, ¿acaso querías robar la popularidad de las conejitas? ¿Saben una cosa? ¿Por qué ustedes no van y les preguntan? Ellos votaron. Yo no les dije nada. Y estamos a punto de descubrirlo. ¡Oh, por Dios! Esto se salió de control. Esto no va según lo planeado. ¡Chicas! ¡Estela! 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 ¿Qué fue donde abajo todos esos papeles que dicen Estela? ¿Así que decidieron amotinarse en la academia? ¿Y hasta decidieron hacer a Estela la chica más popular de este lugar? Ella no nos dijo que se lo iba a contar todo a las conejitas. Yo creo que alguien nos delató. ¡No fuimos nosotros! Son ellos las culpables. ¡Muchachos! Amigos, hemos querido hacer una votación justa y responsable. Todos en la academia pueden participar y sus amigos también pueden votar por ustedes. Pero nuestra administradora Estela hizo algo horrible. Ella acaba de comprarlos a todos. Así que el título de la chica más popular de la academia de las conejitas no es válido para ella. ¿Saben, conejitas? Si no fuera por Estela, una de ustedes sería la ganadora del concurso. Ajá. Como todos los años. Nosotras le dijimos a los basquetbolistas que todos votaran por mí. Pero no significa que en cada concurso ganemos siempre. Y nadie fue sobornado para que lo hiciera. Los chicos podrían haberse negado, pero ellos dijeron que sí. ¿Es todo? ¿No habrá una chica popular esta noche? Estela decidió robar la popularidad. Decidió ganársela injustamente. ¿En serio? ¿Qué clase de administradora es esa? Sí, es una mala administradora. Ella nunca me gustó. Administradora. Deben escuchar. Por ahora posponemos la votación de la chica más popular de la academia durante un mes debido a este feo inconveniente. Y empecemos desde cero. Todos ustedes pueden nominarse. Ustedes no pueden hacer todas las mañas que hizo Estela. De acuerdo. No lo vamos a hacer. Lo sentimos, conejitas. Nos equivocamos con todo esto. ¿Qué pasará con Estela? Van a echar a Estela. Ve llamando a un... Como ustedes quieran. Podemos echarla o podemos perdonarla y mantenerla. Espero que se arrepienta de las acciones que cometió. Y no volverá a cometer el mismo error otra vez. Chicas, nuestros votos seguirán siendo para ustedes la próxima. Pronto le daremos sus pataditas a Estela. Muchachos, aprendan de sus errores. Estamos en su academia. Deben usar su cerebro. No, 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 no. Vamos a verlo de hacer nuevamente. Mario, asegúrate de estar en el entrenamiento de mañana y no llegues tarde. Y no te atrevas a decir, limpiaré las lágrimas de Estela. Mario, ya no soy la más popular. Amigos, como ustedes ya se dieron cuenta, nadie pudo elegir a la chica más popular de la academia. Estela lo arruinó todo. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!